Hola, buenas tardes. Domingo 25 de febrero de 2018. Estamos con este ejemplar de Ligustrum lucidum, uno de los Ligustrum que en el canal cultivamos y uno de los Ligustrum, o sea, hay un Ligustrum al que vamos a hacer un trasplante. Os lo muestro así porque ahora en el trasplante seguramente solamente se vea el cepillón o hagamos porque eso ocurra. Y nada, ya cuando acabemos os lo vuelvo a mostrar. Venga, hasta ahora. Bueno, vamos a ver. Sí, más o menos está en un ladito y más o menos está seguramente de posición y eso no hagamos nada. Venga, hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a hacer ese trasplante. Me imagino, es una planta que ya llevamos tiempo cultivando, que se supone que, si no todas, casi todas las raíces que puedan tener algún rasgo de apicalidad se habrán podado anteriormente, con lo cual nos encontraremos con un cepillón de raíces finas. Aunque, bueno, hay algunas veces que las raíces de dominancia, las raíces apicales, vuelven a, o lo intentan por lo menos, vuelven a reproducirse. Bueno, vamos a preparar la maceta, para luego, en cuanto acabemos de hacer la poda de raíz, ya nada más que directamente a la maceta. Un poquito de materia orgánica. Y vamos a echarle otro poquito. Bien. Vamos. Pues nada, vamos a empezar con nuestro palito a ir desmenuzando el sustrato que tiene en este momento nuestro ligustrum. Vamos a empezar por arriba, a ver si tuviera algún rasgo más de abultamiento de tronco, o alguna de esas cosas que nos interese. Si se quita alguna raíz, o si hay que quitarla, va a ser mejor que sea en este momento, no después de podar por la parte baja. Si ahora tenemos que podar alguna raíz, por lo que os digo, para ir descubriendo base del tronco, pues nos la vamos quitando. Y ya cuando hagamos la poda por la parte baja, sabemos que aquí arriba hemos hecho también poda. Bien, ligustrum lucidum, una oleácea, una oleácea en este caso de aproximadamente cuatro años creo que tiene. Y esta es una de las plantas que habéis visto casi casi desde el principio, cómo hemos ido trabajando con ella. Estoy aquí entretenido, estoy hablando con vosotros y estoy pensando en... Ya sabéis que a nosotros nos gusta contestar a través de vídeos a vuestras observaciones y consejos y preguntas. Nos comentaban que hay algunas variedades que se pueden meter debajo del chorro del agua y listo, las dejan limpias y ya está. Hay algunas variedades que lo admiten. Pero también es bueno conservar parte del cepellón, si no tienen necesidad de dejar de sudo completamente el cepellón y dejarlo dentro de tierra, las raíces totalmente al aire, no hay por qué. Recordaros que las plantas, muchas de ellas, tienen muy buena relación con el sustrato. Si el sustrato está bueno, tienen muy buena relación con su sustrato. Bueno, como veis, va saliendo una hermosa pelambrera. Sí, señor. Quitar parte de esta raíz va a proporcionar más espacio de sustrato nuevo, más espacio de sustrato nuevo, con lo cual le va a proporcionar más humedad en verano. Bueno, como veis, el sustrato anterior tiene parte de drenaje con piedra de tamaño mediano y también se la vamos a sustituir. Vamos a ir podando por la parte baja, sobre todo las más gruesas. Y ahora por la parte alta ya veremos lo que nos pide. Bien, aquí tenemos nuestro cepellóncito. Lo que decíamos. Vamos a quitar alguna de estas por aquí. Y oye, un poquito más de tronco, un poquito más de tronco hemos sacado. Era un árbol que estaba un poquito bajo. Ya hemos dicho cuando hemos empezado el vídeo que la colocación no era mala. Pero oye, siempre se puede intentar aprovechar el trasplante para algún tipo de modificación en la ubicación de la planta. Darle otro giro, igualar alturas, alguna cosa de estas. Por ejemplo, en este caso es un doble tronco. Si una de las dos ramas está más alta que la otra, es muy fácil que esa rama que está más alta empiece a trabajar como ápice principal. Si empieza a trabajar como ápice principal, el proyecto que seguimos se va a truncar un poquito. Entonces es bueno que ya desde el trasplante, luego ya con la poda también lo vamos a ir compensando, también lo vamos a ir nivelando. Pero es bueno que ya desde el trasplante se oriente hacia... Hombre, evidentemente, si la rama está dirigida al contrario exactamente de donde uno la quiere dirigir, pues va a ser más complicado. Pero si es una cosa factible, el trasplante te puede ayudar, te puede facilitar a que eso ocurra. Bueno, como siempre, intentamos que todo entre en contacto, lo compactamos sin aplastar. Ahora un buen riego y cuando haya hecho el riego, os lo muestro. Venga, hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos ya con nuestro Ligustrum lucidum trasplantado. Lo que os decía de las alturas, intentar nivelar la altura de los dos ápices para que no tengan mayor beneficio por la altura de la yema una rama que la otra. Bueno, sucesivamente lo iremos evitando a través de la poda, compensando el crecimiento de un lado con el crecimiento del otro. Bueno, pues nada, aquí tenéis el trasplante a nuestro Ligustrum. Hemos sacado un poquito más de tronco hacia el exterior. Y nada, esto es lo que quería mostraros. Como siempre, espero que os guste o por lo menos que ayude en vuestras cosas. Hasta la próxima. Ser buenos.